... ¿Saben realmente los políticos utilizar Internet y las redes sociales? ¿Cómo ha cambiado la comunicación de las campañas... ...desde que Internet ha entrado en el terreno de la política? Nos vamos al evento de Telepolítica para resolver alguna de estas dudas. Seguramente tardaremos décadas en ver por nuestras tierras vídeos como este. Esta chica, bautizada en Internet como Obama Girl... ...se convirtió en uno de los memes del año según la revista Newsweek. Así lo justifican sus casi 20 millones de visitas. Creado por la web TV de sátira política berlypolitical.com ...demostró cómo la comunicación de las campañas electorales... ...ya no la controlan los partidos, al menos en Internet. Pero Estados Unidos en este contexto es un mundo aparte. Mucho más cerca, las cosas son diferentes. Y aunque podemos encontrar muchos blogs dedicados a la política... ...y constantes sátiras en los medios... ...todavía tardaremos en ver a una chica en bañador animando a un candidato. La red sigue siendo una tierra de nadie... ...cuya independencia, variedad y constante cambio... ...no es un lugar cómodo en el terreno de la comunicación política. Para comprender mejor cómo conviven Internet y política... ...nos acercamos hasta las jornadas de telepolítica celebradas en Bilbao. Allí hemos tenido la ocasión de preguntar a políticos y expertos en comunicación... ...cuál es su visión del binomio Política-Internet. ¿Qué es la Política 2.0? La Política 2.0 es usar las herramientas que te permite Internet... ...para poder crear relaciones, crear conexiones... ...difundir tu mensaje, difundir tus argumentos... ...y crear una comunidad fin, entre comillas... ...que se active para votarte o para que le diga a sus amigos que te voten. Ese es el poder de Internet. O sea, Obama no ganó porque... ...el famoso Obama no ganó porque tuvieron Twitter. Ganó porque a través de Twitter, de Facebook y de todas estas herramientas... ...la gente se unía para crear cosas en su pueblo, en su calle, en su ciudad. ¿Cómo ha cambiado la comunicación política... ...con la aparición de Internet y de las redes sociales? Bueno, la primera y más clara es que ya los partidos no controlan tanto el mensaje. Es decir, hemos pasado de un escenario donde los partidos... ...se sentían relativamente cómodos en televisión, en radio y en prensa escrita... ...pero ahora ha aparecido un canal más, que es Internet o las redes sociales... ...para conectar con un determinado de público... ...que ya no hace vida leyendo prensa escrita en papel o viendo la televisión en el televisor... ...sino que ya consume ese tipo de información en Internet. Entonces, en ese sentido, el hecho de que los políticos empiecen a meterse ahora en Internet... ...a saber que puede ser una buena herramienta de comunicación, no para ganar votos... ...pero sí para movilizar, generar confianza, generar también climas de opinión, etcétera, etcétera... ...puede ser interesante desde ese punto de vista. Pero saben que no les basta solo con lanzar el mensaje como si fuera un megáfono... ...sino que tienen que estar dispuestos a que haya una cierta interacción. Para los partidos políticos establecidos y sólidos como el nuestro... ...como el Partido Socialista o el Partido Popular... ...es más cómodo, es más cómodo la comunicación tradicional, unidireccional... ...en la que tú lanzas los mensajes, la gente los compra o no los compra... ...les gusta o no les gusta, pero tú estás ahí, dominas el 100%. En cambio, en la red, tú pones en marcha una bola... ...que luego otros a ese balón le van dando movimientos patadas... ...y puede entrar el gol, puede entrar en tu portería o en la del contrario... ...pero ya no está en tu mano, tú eres un elemento más, estás en pie de igualdad. Min kustodate, min kustodate, min kustodak aldatu direla, konturatu barik. Eta oraindik erabiltzen dugu komunikabide tradizionalak. Baina gaur egun, iritar bakoitzak komunikabide bat da, bera bakoitzak, bera bakarrik. Eta sukaldosu albisteak egin interneten, eta albisteak zabaldu, mugimenduak sortu... ...eta hori oso fenomeno garrantzitzoa da, eta hor dago, eta kontuan hartu behar da. ¿Crees que 140 caracteres de Twitter son suficientes para lanzar un buen mensaje político? Sí, o almenos para lanzar un mensaje y enviar un enlace. Una URL corta, que te envíe a tu blog, o a tu Facebook, o a una página web de tu partido. Si quieres escribir algo más, pues tienes Facebook. Aparte, un mensaje corto es un mensaje que puede quedar. Si escribes cinco párrafos, se leerá el título y a lo mejor el primer párrafo. O las negritas, si es un tuit de 140 caracteres, pues puede quedar más la frase esa. Esto dice mucho de la persona que si es capaz de concentrar un mensaje de 140 caracteres... ...es que tiene las ideas claras. Por lo menos, para obligarlo a hacerlo más atractivo, desde luego que sí. Siempre solemos decir a los políticos que tengan la capacidad de resumir. No solamente para estar en internet o en las redes sociales, sino también para los medios de comunicación... ...que sepan hablar en titulares. Que no es lo mismo que hablar en eslóganes. Sino que tengan la capacidad de resumir sus ideas en frases cortas, porque al final... ...la forma más directa de poder llegar a los ciudadanos normalmente es a través de los medios de comunicación. Hoy en día, que todo es economía de espacios, de tiempos, etcétera, te obliga a sintetizar. Y un político tiene que saber sintetizar lo que es importante de lo que es accesorio. Tienes que meter en 140 caracteres una puya a tu enemigo político, una valoración de lo que ha hecho tu partido... ...de lo que está haciendo la oposición, lo que está haciendo el gobierno, etcétera. Por lo tanto es un reto, bueno, yo creo que para mí es un ejercicio muy majo todos los días... ...plantearme primero de qué voy a hablar, ¿no? Y después cómo sintetizo en 140 caracteres, que son muy poquitas palabras... ...una cosa tan compleja como un pleno del Parlamento Vasco, por ejemplo, ¿no? Es algo, es un reto casi profesional, ¿no? Pero los políticos no son siempre los que están detrás de las redes sociales. Yo conozco casos de políticos que son muy, muy buenos en redes sociales... ...y realmente ellos no lo llevan. Lo llevan a alguien de su máxima confianza. Eso sí, cada día, si quiere hacer buen uso de esta herramienta, cada día lee lo que se dice... ...o responde él mismo o juega una foto, sí que lo hace él. No, no, yo llevo mi Facebook personalmente. Y mi blog, pues, procuro siempre escribirlo yo. Es que no me gusta nada que me lo lleve nadie más. Yo creo que estas cosas... Al final yo consigo esto como una conversación con la gente. Y si no hay interacción, si no eres capaz tú mismo de responder a las cuestiones que te plantea la gente... ...pues yo creo que se devalúa un poco el sentido que tiene Internet. ¿Es proporcional el número de seguidores y el de votantes? No, para nada. Es decir, primero de todo, que ya empieza a haber estadísticas... ...en los que se ha medido que en la mayoría de los perfiles, sean en Facebook o sean en Twitter... ...de gente que sigue o que es amiga de ese determinado político... ...en la gran mayoría, y estamos hablando casi de 8 de cada 10 personas que siguen a un político en Internet... ...ya son convencidos de ese mismo partido, de esa misma ideología o de ese mismo candidato. Entonces estamos hablando de que solamente un 2% puede ser gente que... ...o bien periodistas o consultores que siguen a los políticos para saber cómo se mueven Internet... ...son gente ajena a ese partido o a esa ideología. Por lo tanto Internet en este caso no sirve tanto para conseguir votos de manera directa... ...sino sobre todo para movilizar a toda esa gente que ya es simpatizante, que ya está convencida... ...para que ellos a su vez sí sean agentes de generadores de opinión, de movilización. El público debería ser, a la hora de hacer política en Internet, los indecisos y los que te votan... ...pero a lo mejor están pensando si van a votar o no. Ese es el público que hay que decir. Porque quien va a votar, va a votar por tu partido, te va a votar igual. Y quien no va a votar, tampoco te va a votar. Tú no vas a convencer a alguien que vota a tu opositor a que te vote a ti. Por mucho que seas increíble en la red y tengas 50.000 fans. No tiene nada que ver. El tema es activar a la gente para que te vote. ¿Cómo la activas? Pues relacionarte con ella y creando vínculos, creando pequeños rasgos de afinidad. Y sobre todo, lo más importante es que creas una comunidad afín que usa el boca a oreja. ¿Muchos políticos abandonan los blogs después de las elecciones? En el 2008, en las elecciones generales, fueron 57% de blogs abandonados. Y no eran muchos blogs, pero que de los pocos 57% fueron abandonados, dicen muchísimo de para qué los querían. Pasa mucho cuando pierden, sobre todo. Cuando ganan no cal, porque dicen, ya habéis ganado, ya no sirve, ya lo necesito. Pero cuando pierden, dicen, bueno, pues esta vez en vez de 15 días o 20 días, me lo voy a tomar en serio y voy a crear un blog durante cuatro años. O una relación en red social de cuatro años o de tres años. Y se relaciona a través de internet también. ¿Cuál sería un buen ejemplo de una acertada campaña política? Un buen ejemplo de cómo usar Facebook fue Antanas Mocus en Brasil. Consiguió 700.000 seguidores en Facebook o fans. El problema que tuvo es que no supo qué hacer con ellos. Si no les dices nada qué hacer, sigue siendo un número, pero no consigues nada más. Hay una frase muy manida que igual no se puede publicar, que es, no importa el tamaño, importa lo bien que la usas. La página de Facebook, en este sentido. Si tienes una gran comunidad, pero no les dices, oye, ¿por qué no nos reunimos aquí? ¿Por qué no me proponéis una idea? ¿Por qué no? No sirve de nada. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde hay un régimen particularmente complicado, donde la oposición es muy diversa, pero que están, digamos, todos relativamente unidos contra Chávez. Hay el caso de una figura de un líder político allí, que es Leopoldo López, que tiene, no sé si en Facebook, pues alrededor de 300.000 seguidores en las páginas de fans. Y también en Twitter tiene, pues, en torno a unos 100.000, 150.000 personas. Y ha sabido utilizar las redes sociales, no solamente para captar ideas, propuestas, sugerencias de todo tipo con respecto a lo que pueda estar pasando en Venezuela, sino a su vez para generar, no solamente opinión, sino agentes movilizadores. De hecho, su movimiento es más un movimiento que un partido político, Voluntad Popular, y lo que ha servido, sobre todo, para generar y, digamos, calentar el ambiente, en este caso político, en Venezuela. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.